No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, ¡go! Ocho de la mañana, 44 minutos. Seguimos aquí acompañándolos a ustedes con toda la buena música, la actualización también en noticias y, por supuesto, invitados. Hablando de invitados, tenemos ya a Maurish, el líder y vocalista de esta agrupación Bora, que nos acompaña ya en esta mañana. Maurish, ¿cómo está? Bienvenido a la U107. Hola, Will. Hola a la gente de la U107. Muy, muy, muy feliz de estar siempre aquí en lo que yo llamo la casa. ¿Cómo va todo? ¿Muy juicioso trabajando? Bien, sí. Venimos este año con un nuevo EP, con un nuevo proyecto, con videoclips, con conciertos, con gira, esperando poder ir a Bucaramanga en algún momento a conocerlos personalmente. Claro que sí, Maurish. Pues de pronto puede haber personas a esta hora de la mañana que no nos hayan escuchado hablando, pues ya te hemos tenido aquí de invitado en otras ocasiones. Pero hablemos un poquito de ese proyecto de Bora y cuáles son esos sonidos, esas características de este proyecto musical. Bueno, ¿qué te cuento? Nosotros somos defensores de la música, de la armonía, de, digamos, tratamos de rescatar un poquito toda esa, esa ideología de, de, de hacer mucho contenido musical. Entonces, el primer disco que lanzamos acá contigo, era un disco que tenía un, digamos, como una idea muy, muy guitarrera, muy de efectos, muy personal. Y eso que, bueno, lo desarrollamos el año pasado, terminó convirtiéndose en lo que llamamos ahora el astrófilo. El astrófilo es la nueva propuesta que estamos haciendo, que tiene, es un poquito más sencillo, diría yo, pero es más profundo. Entonces, digamos que Bora tiene esa transformación hacia, hacia unos sonidos un poco más ambiente, más espaciales. Y las líricas nos han llevado un poquito a todo esto del espacio. Por eso el disco se llama Astrófilo, que nosotros lo, lo llamamos como el amante de las estrellas. Entonces, nada, la gente va a poder escuchar un, un, una lírica mucho más introspectiva, algo que se traje más para que cada quien lo entienda a su manera. Un poco de, digamos, poesía, que es lo que nos encanta hacer un poquito ahí con, con toda humildad lo, lo decimos. Pero pues es un, es un EP que viene con, con una propuesta musical y una propuesta lírica mucho más profunda. Pues, Mauri nos acompaña en esta mañana porque Bora va a estar de lanzamiento. Nos tiene la primicia, la exclusiva aquí en la U107.7 de este nuevo sencillo, El Ruido de Moda. Hablemos de este nuevo lanzamiento, Mauri. Mañana la gente estará pendiente en plataformas para escuchar este nuevo sencillo, por supuesto. Pero adelantemos un poquito de qué se trata. Bueno, esto del ruido de moda es, a ver, es que es un cuento, un cuento largo. La canción es una, como decir, una especie de, de, de sátira al ruido de moda, pues que todos entendemos de alguna manera el ruido de moda. Esta frase realmente, a nosotros nos cuesta un poquito colocarle nombre a las canciones. Y esa canción se llamaba Alunizar en el comienzo. Yo decía, no, yo decía, pero no, algo pasa. Entonces, escuchando por ahí a un mago, a un crack, Gustavo Cerati, alguna vez le preguntaron que qué música no le gustaba. Y el hombre respondió, el ruido de moda. Yo lo escuché y dije, wow, el ruido de moda. Entonces, digamos que esta, esta canción es un poco de country rock folk en español, que es algo bastante particular. El ruido de moda. Lo que está en moda, precisamente. Entonces, digamos que, yo no diría una burla, yo no sé cómo explicarlo realmente. Digamos que una especie de sátira, de pronto, algo así. Yo lo diría así. De hecho, si te das cuenta, la imagen que estamos manejando en las redes sociales es sobre los conejos, ¿no? Ajá, sí. Y ahí vas a encontrar que, yo digo, el que entendió, entendió, porque no quiero hacer ataques directas, ¿no? Sí. Pero la canción sale esta noche a las 12.00 en todas las plataformas digitales y viene con un video que sale el sábado, el sábado a las 6 de la tarde en YouTube. La gente lo va a poder ver ahí. Y salimos con máscaras de conejos, aparece, llamamos un conejo de juguete. Y digamos que todo esto es una idea de lo que llego como Bax Boney, alguien tan dulce, tan tierno, tan inspirador. Sí. Terminandole vida a algo que en mi concepto, no es que no lo pueda hacer como te dije alguna vez, pero sí creo que la gente está como aplaudiendo un poquito las cadenas, digo yo. Entonces, es una crítica realmente a lo que pasa con el ruido de moda, con la figura del conejo en el mundo. Y pues la canción propone un respiro, volver a un riff de guitarra que va al comienzo, un solo con efectos, una parte espacial intermedia que la gente va a tener el placer de escuchar en este momento, como lo dices tú en primicia, porque la primera vez que va a sonar va a ser acá en esta emisora para ustedes y la gente de la U. Claro que sí, Mauritsch, pero aparte de todo esto, el ruido de moda y lo que acabas de compartirnos, yo creo que Bora también se ha caracterizado y por lo que hemos escuchado aquí en la U107, que ha rotado en la programación, es esa conexión también con esas emociones humanas. Ustedes traen también esa conexión con esa experiencia auditiva. Hablemos un poquito de eso que ustedes conectan a nivel emocional con los oyentes y con todos esos fanáticos. Sí, nosotros digamos que tenemos la lética, aunque es muy profunda, también habla de lo básico, de respirar, de sangrar, de estar vivos. Entonces hemos tratado de combinar esa humanidad con la idea de querer escapar un poco de esta realidad. Entonces, digamos que hemos tratado de tener los pies en la tierra, pero mirando hacia el cielo, mirando hacia eso que a muchos artistas han mantenido como mucha curiosidad. Sabes que David Bowie muchas veces hizo canciones, el Starman y el Space Auditing. Zoe también habló mucho sobre el Repileptic. Entonces digamos que es una curiosidad que hemos tenido, pero pues sin, como tú lo dices, sin dejar aparte lo básico de la vida que es respirar y sangrar, que en la canción lo mezclamos con alunizar. Ok. Bueno, pues estarán de lanzamiento a las 12.00 en plataformas digitales. Bora nos trae este ruido de moda, así que ustedes pendientes. Maurish, ¿qué tienen? ¿Ha preparado aparte de este lanzamiento para el 2024? ¿Qué proyecto tienen? ¿Qué planes tienen? ¿Qué metas se trazaron para este año con Bora? Bueno, uy, entonces, de entrada quisiera como hacer aquí una pequeña petición a los oyentes. Estamos buscando cómo expandir nuestro, los Boranators que llamamos nosotros. Los Boranators. Nos gustaría buscar a Bucaramanga, nos gustaría ir a Medellín, nos gustaría como que la gente nos aconseje por el Instagram, como que bares, roqueros en Bucaramanga tenemos para poder hablar con la gente y lograr llevar el proyecto allá. Eso por un lado. En lo inmediato, tenemos obviamente el lanzamiento del ruido de moda, tenemos una pequeña gira que vamos a hacer por Bogotá, Chía y Luitama en Boyacá. Tenemos tres fechas ya confirmadas para hacer entre abril y mayo y ya programaremos el resto del año. Y obviamente vamos a lanzar dos sencillos más, uno que sale más o menos creo que en junio, que es Cósmica, una canción un poco más de amor en este caso, y la fresa del pastel que llamo yo, que se llama Colisión, que es un temazo que vamos a estar, la gente lo va a poder oír por ahí en los spoilers que hacemos en Instagram, y con Colisión, que yo creo que vamos a sacarlo en julio, a 12 de julio, estamos definiendo la cosa del video, vamos a lanzar El Astrófilo, que es una EP de seis canciones, pues que va a dar el segundo paso en la carrera que estamos armando acá, y obviamente lo que queremos ahora simplemente es tocar, tocar, tocar y tocar. Entonces estamos en esa, como el booking con diferentes ciudades, para eso logramos, como te digo, llevar esto a por lo menos a las capitales de Colombia, llevar un show bien chévere de nuestra propuesta. Sí, Maurich, pues hablando del ruido de moda, acabo de pasar a un festival de música, y bueno, hay otros más activos por ahí que he estado viendo, donde reúnen a estos artistas, y bueno, la gente disfruta de toda una experiencia con varios artistas durante el día, y bueno, quería preguntarte si de pronto con Bora has pensado en apuntarle a alguna participación en algún festival de música, y cuál sería ese que te gustaría estar. Bueno, Cordillera sería maravilloso, solamente que hay un trabajo que hacer en cuanto a medios, me gustaría, ese festival es grande, es bueno, pero obviamente estamos como en esa expectativa, estamos tratando de aplicar a cuantos festivales al festival de la papa allí en Saboyá. Pero como te digo, que estamos como yo, digamos que como esta música es un poco, yo no diría selectiva, pero sí como dijo Shakira, ecléctica. Sí. Pero sería que la misma gente nos fuera llevando, como poder encontrar ese nicho en cada ciudad donde podemos nosotros mostrar este proyecto, que la gente tenga los oídos abiertos para poder hacerlo. Entonces, ya saben, bares de rock en Bucaramanga, estamos ahí en el Insta pendientes del mensajito. Sí, señor, Bora Nators de Bucaramanga, pilas a ver que traigan a Bora también para conocerlos y verlos en vivo ahí tocando. Pues Maurich, redes sociales, ¿cómo los encuentran en plataformas para que la gente esté pendiente de este ruido de moda? Bueno, obviamente el rey de toda esta cosa que es Spotify, nos colocan Bora y pueden colocar Cielo Líbido, que es la primera que lanzamos, porque hay un bora allá en IA y hay un bora en Japón. Entonces, bueno, con el último sencillo que no es imposible, buscan ahí Bora, aparecen los conejos y nos van a encontrar en Spotify. De esa misma manera, obviamente en Apple, en Amazon, en todas estas plataformas de distribución musical. Tenemos nuestro TikTok abierto con la misma cuenta de Instagram, Bora Rayita al Piso Colombia. Ahí tenemos spoilers de las canciones, tenemos billitos que hacemos, de promoción para los shows que estamos haciendo. Y en Facebook nos encuentran como Bora Colombia. Ese va sin rayitas, pero ahí lo van a encontrar conectado al Instagram, que es como la red que más manejamos. Repito, el Instagram es Bora Rayita al Piso Colombia. Y ahí nos pueden contactar, ahí tienen su link tree. Y en el link tree van a encontrar el YouTube, que es Bora Music Oficial, que tenemos videos nuevos y tenemos mucho material ahí, chévere para compartir con la gente. Entonces, por ese medio, realmente creo que el Insta nos puede abrir la puerta a toda la gente que quiere ver el contenido de, ver y escuchar el contenido de Bora. Bora con B grande, digámoslo así. Bora, en las plataformas ustedes se encuentran ahí invitadísimos. Ustedes ya saben que aquí, bueno, hemos escuchado a cielo líbido, a más no poder. Maurich, quiero que le demos esa previa a la gente que nos está escuchando y pongamos un pedacito de lo que va a suceder hoy a partir de las 00, como dijo Maurich, en plataformas. Viene este ruido de moda. Quiero que invitemos a la gente a escuchar este previo, Maurich. Bueno, entonces, soy Maurich, somos Bora y queremos invitarlos a que escuchen el ruido de moda, a que tengan esta primicia hoy acá, a mi gente de Santander, a mi gente especialmente de Barichara, que tengo familia por allá. Les presentamos con mucho cariño, con mucho rock and roll y con mucho ímpetu nuestra nueva canción, nuestro nuevo sencillo, el ruido de moda. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.